Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo vestidos de moda para este otoño-invierno 2021-2022, con la peculiaridad de que todos estos vestidos son de punto, abrigan muchísimo para el otoño e invierno, aparte de ser comodísimos, y están en última tendencia. Son vestidos que los podemos llevar en casa para estar calentitas, cómodas y guapas y elegantes, y también combinados con unas botas, por ejemplo, algún collar, zapatos con un poquito de tacón, podemos ir más elegantes para salir a la calle. Los hay de muchísimos modelos y en cantidad de colores. Aquí os muestro muchísimos diseños de estos preciosos vestidos que van a estar muy en tendencia este 2021-2022. Los vestidos de punto es un clásico, siempre se han visto y siempre se han llevado, pero ahora los estamos viendo muchísimo en pasarela, como podéis ver, con diseños bastante más innovadores. Muchas de nosotras seguro que tenemos un vestidito de punto clásico en nuestro armario, pero este año, como podéis ver, en pasarela vienen diseños muy, pero que muy vanguardistas. Si son un poquito más cortos los podemos llevar con leotardos o medias un poquito más gruesas, para protegernos del frío. Los hay de estilo mucho más casual y también los hay muy, pero que muy elegantes. Como os he comentado, faccionistas, un vestido de punto es muy, pero que muy cómodo. Sobre todo si tenemos que pasar muchas horas en casa. Prohibido, completamente prohibido estar en casa con pijama. Hay alternativas súper cómodas que nos vamos a ver arregladas y bien. No es necesario para estar cómoda en casa ir con chándal o con pijama. Debemos estar bien siempre, lo mejor que podamos. Y para estar cómodas y calentitas en casa, lo ideal es un vestido de punto. Algunos son un poquito originales y otros más sencillos. Los hay más entallados y también más sueltecitos. Muchas me podéis decir es que los vestidos de punto marcan demasiado. No es así, chicas. Si cogéis una talla que os quede holgadita, no os va a marcar absolutamente nada. Por supuesto que si lo cogéis pequeño y muy ajustado, pues sí. Como os he comentado, en pasarela los diseñadores los están introduciendo muchísimo. Aquí vemos uno muy ajustado, que para una chica muy delgadita le puede quedar bien, pero no a todas nos va a favorecer vestidos tan ajustados. En cambio, como podéis ver, también los hay más holgaditos, como el que acabamos de ver, o este otro en color vino precioso, o este en tono gris. Los hay de todos los diseños, de todos los colores, chicas, y para todos los gustos. Y combinarlo ya depende de cada una de nosotras, en el momento y la ocasión. Este en rosa, uno de los colores de moda para este otoño-invierno 2021-2022, es precioso. O este otro, este en blanco, también es divino. Este en color camel, un color de moda para este otoño-invierno, en gris. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.